Geografía. Es un gusto hoy presentar la ponencia de la doctora Ilia Alvarado Ciso sobre turismo y cine, reflexiones desde lo territorial. Es importante que podamos pensar en otras cosas que, si bien el coronavirus es el tema actual, lo que más nos preocupa, de lo que más nos cuidamos, lo que está cambiando toda nuestra rutina, que va a cambiar muchas cosas definitivamente. Pero hay muchos otros temas en los que tenemos que seguir pensando y que nos van a ayudar a salir adelante y que además siempre van a ser parte de nuestra vida cotidiana, entre ellos la cultura y la relación entre la geografía, el patrimonio cultural y nosotros. Es algo que la doctora Ilia Alvarado trabaja. Ella es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Geografía de la UNAM, en el Departamento de Geografía Económica. Es doctora en Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Cuenta con publicaciones en temas de geografía del turismo y patrimonio cultural, líneas de investigación que actualmente desarrolla y dentro de las cuales participa en varios proyectos de investigación nacionales y extranjeros y extranjeros. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Varsovia, en Polonia, la Universidad de Sejiang, en China, y la Universidad de Brasilia, en Brasil. Es profesora y tutora del posgrado de geografía, así como del posgrado en urbanismo, los dos de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, con nivel 1. Y entre 2016 y 2018 dirigió el proyecto Turismo, Patrimonio y Representaciones Espaciales. Y actualmente es responsable del proyecto Impacto de las Representaciones Cinematográficas en el Turismo. Muchas gracias. Bienvenida, Ilia. También, qué gusto. Te dejamos el micrófono. Y al final haremos las preguntas. Se hagan, por favor, llegar sus preguntas. Vayan pensándolas a lo largo de la presentación. Muchas gracias. Gracias, Armando, por la presentación. Y bueno, gracias al Instituto de Geografía por el espacio para esta charla. Gracias a todos los que están conectados y nos están siguiendo. Confieso que es un poco raro estar hablando aquí en mi casa sola, frente a la computadora. Pero bueno, espero que del otro lado haya una audiencia interesada. Y bueno, efectivamente, este trabajo es parte de las actividades académicas que hemos seguido desarrollando durante esta cuarentena. En realidad, en la UNAM no hemos parado, ya sea que estamos, bueno, haciendo las actividades de siempre, menos tener reuniones presenciales. Entonces, seguimos con las clases en línea, con la investigación, atendiendo estudiantes, eventualmente con videoconferencias. Y bueno, este tema, entonces, que estamos presentando hoy. Voy a compartir pantalla. Bueno, Juan Carlos, si me confirma si ya estamos viendo la pantalla. Sí, se ve, Ilya, correctamente. Ok, gracias. Bueno, entonces, este tema, bueno, en realidad deriva del proyecto anterior, que es sobre la importancia de las representaciones espaciales, de las imágenes y los imaginarios, sobre el turismo, ¿no? Entendemos el turismo como esta gran industria a nivel mundial, que ahora está parada por la cuestión del coronavirus, pero que eventualmente se va a recuperar y seguirá seguramente con todo el movimiento tal y como lo estaba generando hasta antes de esta incidencia. Entonces, bueno, esta gran industria a nivel mundial, que lo que nos preocupa mucho desde este proyecto, es ver cómo los territorios y las dinámicas sociales se transforman gracias a la actividad turística y, desde nuestra perspectiva, el desencadenante de todo el movimiento turístico, de toda la movilidad, son las imágenes. Es decir, la ensoñación de las personas, el estar viendo imágenes de diferentes fuentes, ya sea en revistas, en redes sociales, en películas, en obras pictóricas, obras literarias, se va generando esta imagen de los sitios y eso es lo que motiva que finalmente las personas se desplacen y son los turistas los que mueven la industria turística. Es lo que estamos viendo justo ahora, que la gente no puede viajar, entonces no hay turismo, entonces sin turistas no hay turismo. Entonces, el turista siempre está motivado por estas imágenes y, bueno, en el proyecto anterior estuvimos analizando diferentes soportes de las representaciones espaciales, como la literatura, como la publicidad turística, como las redes sociales, y haciendo una reflexión teórica sobre esta relación. Lo que nos quedó pendiente en el proyecto anterior fue justamente esta cuestión de las películas, del cine, de las producciones audiovisuales en general. Entonces, por el gran alcance mediático que tienen, impactan en una mayor cantidad de personas y, bueno, seguramente todos nosotros hemos ido al cine o visto una película, una serie en nuestra casa y a partir del lugar que se representa ahí, de los paisajes que vemos, de las ciudades, el campo, las playas, hemos sentido deseos de conocer esas locaciones que estamos viendo proyectadas en pantalla. Entonces, de forma general, esa es la idea de esta plática. Y a diferencia de algunos otros estudios que se hacen desde el sector turístico, desde cómo promover el turismo fílmico o turismo cinematográfico, en este caso nos interesa ver cuáles son los impactos de ese turismo o del cine motivado por el turismo sobre el territorio. Entonces, de forma muy breve, vamos a discutir esta cuestión de los conceptos geográficos analizados desde el cine, pero no nos vamos a detener ahí, sino que haremos más énfasis en algunos ejemplos prácticos. Entonces, bueno, otra vez gracias a todos los que nos están siguiendo y sin más, pues comenzamos. No sin antes decir que esta plática o lo que voy a presentar aquí el día de hoy es parte de un proyecto financiado por The Gapapapit, que es Impacto de las Representaciones Cinematográficas en las Dinámicas Territoriales del Turismo en México. Hay en realidad pocos estudios que aborden esta cuestión del turismo en relación con el cine en México. Hemos localizado algunos, pero quizá no llegan a ser más de una docena. Y bueno, este específicamente está hecho desde la geografía. Bueno, entonces, lo que comentaba antes, ¿no? Vamos a analizar la relación entre estas tres dimensiones que son la geografía, el turismo y el cine. Finalmente, lo que estaríamos hablando es de la relación entre el espacio, el movimiento y la representación, que correspondería a cada una de las dimensiones anteriores. La base teórica de nuestra, de esta investigación, bueno, estaría planteada por algunos autores importantes que, por ejemplo, desde la geografía tendríamos a Claude Raffestan, pero también, por ejemplo, desde los estudios culturales con Stuart Hall. John O'Reilly, que es un representante de, bueno, el máximo exponente de los estudios de imagen dentro del turismo. Sociólogos como Giovanni Sartori, que plantea esta cuestión de que la sociedad contemporánea está dominada por el homo videns, es decir, por el homo visual. La parte visual tiene una gran importancia en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, también Jean Brodillard, que habla de la no realidad, de la hiperrealidad. Más adelante veremos algunos ejemplos. Y algunos estudios turísticos que son clave para entender esta conceptualización del turismo de cine o turismo cinematográfico. Casi todos los autores que han desarrollado este tema son autores anglosajones. Hay algunos autores hispánicos, bueno, españoles, y algunos autores portugueses y muy pocos autores latinoamericanos. Y en el caso mexicano son muchísimo menos. Entonces, hablar un poco antes de entrar en esta discusión desde la geografía, como en geografía es... Hay muchos estudios en geografía que consideran el cine como una fuente para el estudio de la geografía. Desde el que se puedan estudiar diferentes aspectos, pero bueno, como en general no estamos tan acostumbrados en geografía a hablar de cine, me gustaría hacer una pequeña introducción, aclarando que yo no soy especialista en estudios de cine, pero más o menos para que quede relacionado por qué podemos utilizar el cine desde la geografía. Entonces, bueno, la pregunta anterior, ¿qué es el cine? El cine es muchas cosas. Un experto en cine seguramente les daría una definición mucho más compleja y completa, pero para lo que nos interesa aquí ahora vamos a ver algunos puntos clave. Entonces, ¿qué es el cine? Bueno, en primer lugar es imagen en movimiento. Bueno, esto es lo que se considera la primera película, el caballo en movimiento. Y ese es el gran atractivo del cine, ¿no? Que es capaz de proyectar en la pantalla imágenes en movimiento. Lo que hasta antes del invento del cinematógrafo no era posible ver más que imágenes fijas, ¿no? La fotografía fija ya fue un gran avance, pero bueno, la imagen en movimiento es todavía mucho más impactante. Por otro lado también el cine es ciencia y técnica, porque para llegar a las proyecciones en las salas de cine tuvo que pasar un largo proceso de inventos, adaptaciones, más inventos, actuar con la física, con la química para finalmente lograr proyectar esta imagen en movimiento. Entonces, bueno, detrás de las proyecciones cinematográficas que vemos o de las películas que vemos en la computadora, en la pantalla, hay una larga trayectoria de ciencia. Por otro lado, el cine también es un documento histórico, puede ser un documento histórico, porque registra en tiempo real y en imagen, en movimiento y demás, los diferentes sucesos que están ocurriendo y que están grabando. Por ejemplo, la Revolución Mexicana, que fue de hecho el primer conflicto armado, documentado por el cine, por la cámara, por la videocámara. El video que se está proyectando ahora lo pueden encontrar en los archivos de la Filmoteca de la UNAM. Y bueno, se pueden dar cuenta que ahí tenemos un gran testimonio de cómo era la ciudad, de cómo era la dinámica urbana. Eventualmente también encontraremos imágenes de cómo se desarrollaban algunas batallas, los políticos. Y bueno, entonces, en ese sentido, el cine también aporta mucho a la historia, sobre todo el cine documental. Por otro lado, el cine también es arte, ¿no? El arte finalmente es la capacidad que tienen algunos artistas de, con su materia de trabajo, experimentar y expresar diferentes cuestiones, ¿no? La literatura es el arte de la palabra, los escritores deciden cómo utilizar las palabras y a través de ellas expresar algo. Con el cine pasa algo parecido. El director, en este caso, decide cómo trabajar con la imagen en movimiento para proyectar algo, pero además de una forma artística, estéticamente valiosa. Es entretenimiento, claro, porque una forma de evadirnos un poco de nuestra realidad es ver películas, ver series, ver cualquier tipo de producción audiovisual, y eso nos entretiene. Creo que eso lo tenemos muy claro en esta cuarentena, que ya es noventena, que bueno, si no fuera por las producciones audiovisuales, por el arte en general, sería mucho más difícil de sobrellevar. Es una actividad social, aunque también cada vez menos. En principio, ir al cine era todo un ritual, ¿no? Desde elegir la película, ir a la sala de cine, bueno, todos recordarán, ¿no? Todo lo que implica la actividad social de ir al cine. Cada vez se está realizando más en solitario, y en la situación que nos encontramos actualmente, pues todavía mucho más, ¿no? Ya ver películas se realiza mucho más desde casa que desde el cine. Pero bueno, en general, sí, ir a una sala de cine es una actividad social, no es una actividad en solitario. Y lo que nos interesa en este caso es que es un aliciente para viajar, y es como lo comentaba al principio de la plática, que nosotros vemos una película, vemos un paisaje, vemos la representación de un lugar, y entonces nos interesa conocer ese lugar, ¿no? Porque se ve diferente, porque se ve bonito, porque se ve exótico, porque se ve romántico. Y entonces, si eventualmente tenemos la oportunidad de viajar a ese, y sabemos dónde está filmada esa película, y tenemos la oportunidad de viajar, seguramente en cuanto se pueda, lo haremos. Entonces, bueno, un resumen del cine, pues es muchísimas cosas, ¿no? Es parte de la sociedad, es arte, es diversión, es ciencia, nos habla de historia, nos habla de viajes, de sueños, de drama, de diversión, del pasado, de repente también las imágenes que tenemos del futuro están dadas por las representaciones cinematográficas. Entonces, es una parte muy importante de la vida social y cultural de la sociedad contemporánea. Ahora, esta relación entre geografía y cine, bueno, el cine finalmente permite al espectador estar virtualmente en el lugar, es decir, no estamos físicamente en el lugar, pero sobre todo ahora con todas las innovaciones tecnológicas, ¿no? El sonido envolvente, las pantallas en 3D, es como si realmente estuviéramos en el sitio, ¿no? Entonces, es una forma de conocerlo, de vivirlo que es mucho más realista de la que pueden ofrecer las imágenes estáticas como las fotografías. Entonces, también desde las producciones cinematográficas es posible revisar algunos conceptos medulares de la geografía como territorio, paisaje y lugar. Bueno, pongo aquí en la fotografía el ejemplo de esta película mexicana, que además fue la primera película mexicana que estuvo nominada a un Oscar. Bueno, una de las locaciones fueron las grutas de Cacahuamilpa en Guerrero. Y, bueno, por ejemplo, esto puede ser... Quien no haya estado en las grutas de Cacahuamilpa, con esto se hace una idea de cómo son y seguramente se sentirá motivado, si no le dan miedo las cavernas, a eventualmente viajar y visitar ese sitio. Bueno, hablando de conceptos, por ejemplo, a través del cine se van construyendo y exponiendo y reafirmando las ideas, por ejemplo, de lo que sería el paisaje mexicano, ¿no? En 1900, a principios de la década de los 30, un director ruso, Serk Einstein, vino a México con la intención de hacer una película que se iba a titular Que viva México. Y, bueno, ahí él comenzó a hacer algunas tomas donde, inspirado también por los muralistas mexicanos, representaba su idea del paisaje mexicano, ¿no? Y, bueno, si tienen oportunidad de ver la película, se darán cuenta que, por ejemplo, estos clichés paisajísticos, que se han vuelto representativos del territorio mexicano, como el maguey, las nubes, las personas con indumentaria indígena, empiezan en esa década, ¿no? Después lo retoman ya productores mexicanos y lo encontraremos en muchas producciones subsecuentes, ¿no? Esta idea del paisaje mexicano representado por estos elementos. El concepto también, por ejemplo, el concepto de lugar, un lugar caracterizado por ciertos elementos, lo veremos muy claro también en las representaciones cinematográficas. Janitzio, en Michoacán, que es un sitio muy peculiar, que seguramente tiene algunas características únicas, como el hecho de ser una isla interior, es decir, una isla que no está en el océano, sino que está dentro del continente. Y, además, poseer una población indígena y tradiciones muy propias de ellos, por ejemplo, la pesca con red de mariposa. Entonces, en diferentes producciones cinematográficas también vemos cómo este imaginario se va reafirmando. Y, bueno, finalmente, en Janitzio ya no pescan con red de mariposa, pero en el imaginario, sobre todo en el imaginario turístico, que vemos que está también reforzado por las producciones cinematográficas, vemos que esta cuestión de la pesca y la red de mariposa, pues es algo que se ha ido reafirmando desde diferentes épocas. Aquí tenemos dos imágenes de Xochimilco. Son dos sitios diferentes y es en dos temporalidades distintas. Pero, por ejemplo, aquí podríamos ver cómo el territorio evoluciona y cómo hay diferentes representaciones y diferentes territorios, aunque se trate del mismo lugar. Por ejemplo, en María Candelaria, que es una producción de 1944, vemos esta fiesta de la bendición de los animalitos. Y después, en una película mucho más reciente del año pasado, Chico Arotes, vemos cómo es la vida actual en Xochimilco y cómo puede, todos los problemas con los que tiene que lidiar parte de la población de ahí. Entonces, vemos dos versiones diferentes de un mismo territorio, separados obviamente por varias décadas, pero que el cine es capaz de captarlo y representarlo. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con algunas escenas que se ven en la película Los Olvidos de 1950, cómo es la Ciudad de México, cómo se representa, qué territorio la Ciudad de México se está abordando ahí. Y por otro lado, una película también mucho más reciente y además extranjera, como es esta película de James Bond, Espectre, que se estrenó en 2015 y se firmó en las calles del centro de la Ciudad de México, una parte. Entonces, vemos el mismo territorio, pero en diferentes representaciones, diferentes momentos históricos y con diferentes problemáticas. Ahora, esta relación también, cine-turismo, tiene que ver justo con esta representación del territorio. Es decir, el territorio se representa en pantalla o una parte del territorio. A veces puede ser que se representen los problemas del territorio, pero muchas veces también se representan las partes más espectaculares, los sitios más espectaculares del territorio, las costumbres de las personas, es decir, cosas que suelen ser muy atractivas para los espectadores. Y, bueno, el cine tiene un gran alcance masivo para llegar a muchos espectadores. Entonces, a través de eso se difunden imágenes de las singularidades espaciales, ya sea de los monumentos, de las tradiciones, como mencionaba antes. Y entonces, por lógica, prácticamente desde su nacimiento, el cine se ha convertido en un medio de promoción de los territorios, motivando el turismo. Entonces, para ver esta relación turismo-cine, bueno, hay que entender que entonces ha sido desde el inicio una relación muy simbiótica, muy estrecha, y que tiene que ver con el movimiento. Estamos ahorita terminando un artículo con el doctor Everaldo Costa de la Universidad de Brasilia, y justamente entendemos que esta relación turismo-cine tiene mucho que ver con el movimiento. Si hacemos un poquito de recuento, vemos que, por ejemplo, una de las, o más bien la primera película proyectada por los hermanos Lumière, era la llegada del tren a la estación, el movimiento, ¿no? Y además piensan también que el turismo masivo inició con el tren. Está ahí mucho más clara la relación. Entonces, hay tres factores que explicarían esta relación tan estrecha entre el cine y el turismo. El primero sería la temporalidad técnica, porque tanto las proyecciones del, las primeras proyecciones del cinematógrafo, hechas por los hermanos Lumière, se remontan al siglo XIX, ¿no? Específicamente en 1895. En tanto, que el turismo moderno, masivo, como lo conocemos ahora, los desplazamientos de muchas personas, inicia con los viajes organizados por Thomas Cook en 1841. Entonces, bueno, son dos fenómenos que surgen en la misma, en el mismo siglo, y a lo largo del siglo XX, ambos se van masificando y tecnificando e industrializando mucho más, ¿no? El segundo punto sería la tecnificación del movimiento, ¿no? Porque tanto los artífices técnicos del cine buscaban captar y reproducir la imagen del movimiento, en tanto el turismo se caracteriza precisamente por la movilidad. Si no hay desplazamientos, no hay turismo. Para imponer nuevos usos del territorio. O sea, a través del turismo se va cambiando la funcionalidad del territorio. Y el tercer punto sería la imaginación espacial, porque el cine incentiva y anticipa a través de la narrativa visual los imaginarios sobre lugares, sobre personas, situaciones y eventos. Al mismo tiempo, el turismo se nutre de la imaginación y anhelos de los individuos en relación con ciertos lugares, motivando los desplazamientos. Entonces, a lo largo del siglo XX, turismo y cine tienen historias paralelas en su desarrollo. ambas dimensiones son parte del ocio creativo, que es algo muy valorado en la sociedad contemporánea. Son elementos esenciales de la cultura de masa y son dos de las principales empresas culturales contemporáneas. Ahora, si pensamos en la relación entre cine y territorio, vamos a encontrar varios puntos de contacto. El primero sería la situación, ¿no? El cine, finalmente, lo que nos llama la atención del cine es que se cuentan historias. Historias a través de imágenes en movimiento. Entonces, la historia necesariamente debe estar situada en un lugar y ese lugar se ubicará en determinado territorio. Por otro lado está la locación, porque también el rodaje de películas necesita escenarios, ya sea que se trate de un estudio exterior o de una locación exterior. Y, bueno, esa locación tiene que situarse en algún sitio. Y cuando eso pasa, pues también el territorio sufre ciertas alteraciones. Creo que, bueno, todos seguramente tienen en mente que la película súper famosa, Titanic, se grabó en las playas de Rosarito, en unos estudios que construyó la compañía cinematográfica Fox, especialmente para grabar ahí escenas marinas, ¿no? Escenas que tuvieran que ver con agua. Entonces, bueno, todo esto implicó un gran movimiento y un gran cambio territorial en ese sitio. Ahora me parece que ya los estudios están abandonados, pero seguramente en su momento fueron fuente de empleo, también habrán tenido impacto sobre el ambiente del lugar. Entonces, bueno, todo esto impacta sobre los territorios. Por otro lado, algunas producciones se sitúan en un lugar real, es decir, tanto el espacio narrativo como el espacio real coinciden, ¿no? Es decir, por ejemplo, una película en la ficción está situada en la Ciudad de México, pero en realidad también se grabó en la Ciudad de México. Entonces, hay esa coincidencia entre el lugar real y el lugar de ficción. Entonces, por ejemplo, bueno, esta película enamorada, que si no la han visto, vean que es muy interesante, se filmó sobre todo en la región de Cholula, en Puebla, perdón, en el municipio de Cholula, en Puebla, y vemos, por ejemplo, este énfasis en mostrar los elementos territoriales, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura del lugar. Vemos ahí esta escena que está María Félix de frente a la iglesia de San Francisco, Acatepec, en Cholula. Y también tenemos otra situación que puede ocurrir con el territorio, que sería un lugar suplantado. Es decir, se supone que una película se grabó, perdón, tiene lugar en un sitio, pero por ciertas circunstancias no puede filmarse ahí. Entonces, se recurre a un sitio parecido y se hace pasar en la ficción como si se estuviera en otro sitio. La película La Máscara del Zorro, por ejemplo, que se supone que tiene lugar en California, en realidad se filmó en haciendas de Hidalgo y de Tlaxcala, y también en las playas de Guaymas, en Sonora, haciendo pensar al espectador que está viendo en realidad un sitio en California. Y eso sería una suplantación territorial. Entonces, a veces las películas, o bueno, las historias narradas a través de producciones audiovisuales tienen lugar en un territorio imaginario que no existe. A veces es un territorio real que se modifica digitalmente para hacerlo más impactante visualmente y para situar ahí también una historia, ¿no? Por ejemplo, las montañas, estas montañas flotantes que veíamos en la película Avatar, en realidad están inspiradas en unas formaciones rocosas que se encuentran en China y, bueno, digitalmente las modificaron y las proyectaron así en pantalla. Lo que ha pasado es que este parque natural en China se ha vuelto ahora un atractivo turístico porque la gente se ha dado cuenta que el paisaje ficticio estaba inspirado en ese paisaje real. A veces también vemos que un dibujo animado puede proyectar un paisaje que está inspirado en un paisaje real y puede tener ligeras modificaciones, pero el efecto sería el mismo. Cuando la gente se da cuenta que la representación cinematográfica, en este caso la representación animada, corresponde o tiene cierta relación con un sitio real, entonces comienzan a visitar ese sitio para comprobar qué tanto se parece o qué tanto difiere del sitio que se proyectó en la película. Entonces, esta relación cine-territorio también tiene varios impactos y varios efectos sobre los territorios. El primero, bueno, sería... Ahora enseguida los vamos desglosando uno a uno. Sería el beneficio económico. Otro impacto sería la transformación de las dinámicas territoriales. Y el otro, la formación de los imaginarios a partir del cine. Entonces, el primer efecto, el beneficio económico. Este lo veríamos en varios sentidos. El primero es que cuando un territorio es sede de una locación fílmica, en automático, bueno, se recibirán en la localidad o en el país el pago de impuestos por los derechos a filmar. Por otro lado, también, al tener lugar una locación en un sitio determinado, se generan empleos de las comunidades involucradas que van desde los extras, servicios para el elenco, servicios de hospedaje, de restaurantes. Y un efecto posterior a la filmación sería que empiezan a llegar turistas atraídos por esta imagen cinematográfica. Y esto es lo que se conoce como film turism o turismo cinematográfico o turismo de cine o turismo fílmico. Y un poquito más adelante vamos a abordar estas definiciones. Por ejemplo, uno de los casos más citados en la literatura internacional sobre turismo fílmico es el caso de Nueva Zelanda, que fue la ocasión de la saga El Señor de los Anillos, una película, bueno, una serie de películas muy taquilleras. Y entonces lo que ha pasado, según los autores que han investigado este tema, es que después de esta película aumentó hasta en un 30% la llegada de turistas a Nueva Zelanda, que antes de eso, en realidad Nueva Zelanda estaba muy poco en el mapa turístico, pero esta película la colocó al país ahí y generó cierto aumento en la llegada de turistas. En el caso de México también tenemos un ejemplo parecido que está muy claro en el caso de Real de 14 en San Luis Potosí. Tenemos dos películas que se grabaron ahí a principios de los 2000, dos películas internacionales, además con superestrellas del momento. Y lo que pasa es que, bueno, antes del año 2000, en Real de 14 había muy poco turismo. Me parece que había solamente un hotel en la localidad. De hecho, ni siquiera se llevaba un registro serio de las personas, de los visitantes que llegaban ahí y entonces después de que, sobre todo después del estreno de La Mexicana que fue la más impactante, vemos en la gráfica un crecimiento exponencial del turismo, ¿no? O sea, pasa de cuando se empezaron a registrar visitantes en 2001, de 13 mil visitantes hasta más de 60 mil en 2012. Entonces vemos ahí el gran crecimiento que no es exclusivo de la... Es decir, este crecimiento no se puede atribuir exclusivamente a las películas, pero sí es un factor muy importante y que seguramente incide mucho en que las personas se decidan a visitar los sitios, pero no es el único factor. Derivado justo de esta afluencia de turistas por un sitio que se sede de alguna producción fílmica, hay algunas estrategias de marketing para atraer todavía más turistas a los territorios, por ejemplo, los movie maps. Esto lo veríamos, por ejemplo, en Reino Unido, en España, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en París, que han sido la ocasión de muchísimas películas. Entonces lo que se hace como estrategia turística es diseñar estos... bueno, estas guías que se llaman movie maps y que van mostrando los sitios donde se filmaron ciertas películas y comparándolos con las escenas para que los turistas que estén interesados en este tema, pues tengan una guía para ver dónde se filmaron las películas. El segundo efecto de esta... la segunda consecuencia de esta relación turismo-territorio sería la transformación de los territorios a consecuencia del turismo cinematográfico. Es decir, una vez que empieza a llegar el turismo atraído por la representación cinematográfica, pues lo primero que se ve es eso, un aumento en la llegada del número de visitantes y las localidades se transforman. Una localidad que quizá no estaba consagrada al turismo, no tenía mucha actividad turística antes de el boom dado por una película, después de que empiecen a llegar los turistas tiene que hacer adaptaciones, hacer más hoteles, más tiendas para turistas, incluso las relaciones dentro de la comunidad se modifican, porque seguramente los que, sobre todo en caso de localidades muy pequeñas, quienes eran artesanos o pues ahora se dedicarán a hacer artesanías que sean solicitadas por los turistas, ¿no? Lo que ocurrirá entonces es que estas localidades pequeñas pueden perder muchas de sus funciones anteriores, como, no sé, dedicarse a la agricultura, a la artesanía y ahora convertirse en tiendas de souvenirs para satisfacer las demandas de los turistas. Es un poco el efecto que vemos en algunas comunidades de Michoacán que han sido asociadas con la película de Disney Pixar Coco y, bueno, lo que vemos es que en realidad estas localidades están girando muchas de sus actividades hacia souvenirs y cuestiones relacionadas con la película. Un ejemplo también de México y uno quizá de los ejemplos más claros de esta situación es la película La Noche de la Iguana y, bueno, que se grabó en la década, perdón, que se estrenó en la década de los 60 y que también estaba protagonizada por grandes estrellas hollywoodenses del momento y lo que ocurrió aquí es que, bueno, Puerto Vallarta antes de eso pues era un pueblo de pescadores. Se filma esta película que además fue en medio del romance de Richard Burton con Liz Taylor y, bueno, se pone Puerto Vallarta también en la mira de los turistas y en esa, justo en esa década y las décadas siguientes Puerto Vallarta se convierte en uno de los principales destinos turísticos del país y eso tiene mucho que ver con la proyección que tuvo este sitio en la película. En relación también con lo que comentaba antes de los movie maps, algunos sitios que han sido escenarios de películas pues empiezan a desarrollar estos recorridos dentro de la ciudad que tienen que ver con lo que se proyectó en la película entonces se van recorriendo los puntos proyectados dentro de una o varias películas. Y el tercer punto y quizá es el más sensible en el sentido de que se modifican los imaginarios sobre los territorios a partir de lo que se proyecta en el cine. Es decir, tenemos por ejemplo el caso otra vez de la película Coco que bueno desde la producción y a veces también desde las estrategias de promoción turística se difundió que la película estaba inspirada en varios sitios mexicanos en, no sé, en Guanajuato, en Santa Fe de la Laguna, en la zona arqueológica de Monte Albán. Entonces lo que ocurre es que los turistas empiezan a imaginarse el lugar real como el lugar que ven en la película, ¿no? Entonces se va perdiendo ahí un poco el significado real del sitio porque se va de alguna manera adaptando más a la ficción. Porque efectivamente esa representación que vemos en el cine puede ser apegada a la realidad pero también puede ser muy alejada de la realidad pero finalmente si llega a turismo cinematográfico no va a buscar la realidad del sitio sino lo que ve proyectado en pantalla y eso evidentemente tendrá consecuencias sobre la realidad local. Otro ejemplo claro es esta película nuevamente esta película de James Bond de 2015 bueno ahí si recuerdan hacen una representación del desfile de días bueno de un desfile de días de muertos en una cuestión así muy carnavalesca muy descontextualizada pero que hagan esa proyección ha sido tan impactante sobre todo a nivel internacional que bueno se asume entonces que ahora la tradición del día de muertos en México es así e incluso este desfile que era parte de una ficción ahora ha pasado a ser a ser parte de la realidad de la ciudad porque ya cada año se hace este desfile de día de muertos a partir de lo que se vio en la película tenemos también esta juxtaposición de territorios imaginarios y territorios reales otra vez es el ejemplo de la película Coco y ahí bueno vemos la iglesia del pueblo de Santa Cecilia y sabemos que está inspirada en sitios mexicanos aunque no es copia de ningún sitio directamente sino que digamos que es una una mezcla de varios sitios que finalmente así la dibujaron pero entonces desde la industria turística empieza a buscarse justo este parecido entre la ficción en la realidad y entonces bueno agentes digamos externos empiezan a organizar por ejemplo estas rutas turísticas y dicen que entonces la iglesia que está sepultada por el bueno que fue sepultada por la erupción del volcán Paricutín la iglesia de San Juan que es la película perdón la iglesia que inspiró la iglesia de la película el templo de la película y sí se parece un poquito pero también por ejemplo vemos que se parece la imagen de la de la animación se parece también al templo de San Nicolás de Vario en Santa Fe de la Laguna a la capilla que está en el en el ex convento de Sinsunzan o a la iglesia de Sevina de Sevina en Michoacán y si hacemos un recorrido por otros pueblos de la región vamos a encontrar muchas iglesias parecidas y entonces hay como esta competencia de decir de que la realidad se adapta es decir no es que la que inspiró fue esta o fue aquella cuando en realidad bueno es una ficción ahora concretamente hablando sobre turismo cinematográfico si hacemos una revisión de la literatura de lo que se ha publicado sobre esta cuestión de turismo cinematográfico que además es un tema muy reciente empieza en realidad la primera publicación que habla sobre turismo cinematográfico es de principios de la década de los 90 entonces hace 30 años que comienza a publicarse sobre el tema ya algunos autores habían apuntado que hay una relación entre la imagen de los destinos turísticos y la llegada de turistas es decir la proyección de los destinos turísticos y el número de turistas que llegan se apunta también al interés de viajar de algunas personas de viajar a sitios que han sido escenarios de películas y bueno el concepto de turismo cinematográfico ya habla justo de estas visitas a sitios donde se filmaron películas o programas de televisión pero también incluye los estudios de grabación y parques temáticos relacionados y este último es decir no solo es el interés por los sitios de la película sino por todos los sitios que tuvieron relación con el proceso de filmación entonces hay varios conceptos el primer término que se usó fue este de movie induced tourism turismo inducido por el cine pero bueno ahí se vio que se limitaba solamente a la cuestión de las películas y como hay otro tipo de producciones audiovisuales que también tienen impacto por ejemplo las series por ejemplo las telenovelas por ejemplo los videos musicales entonces se amplió un poco más el término a turismo fílmico y bueno recientemente se ha ampliado todavía más y ya no hablar solamente de turismo fílmico sino también de turismo mediático que tendría que ver no solamente con las producciones fílmicas sino también por ejemplo con canciones con publicaciones en redes sociales y mucho más es decir comerciales de televisión comerciales de radio es decir sería mucho más amplio el tema de lo que solamente el primer concepto que era turismo inducido por las películas ahora los temas de investigación que se han desarrollado en esta línea el primero sería el turismo por el cine y la capacidad de aumentar la llegada perdón el turismo inducido por el cine como un factor para aumentar la llegada de turistas el segundo sería cómo se configuran los imaginarios de los visitantes a partir de lo que se proyecta en las películas un tercer tema sería las motivaciones experiencias y percepciones de los visitantes que realizan turismo cinematográfico y un cuarto tema sería esta evaluación de los aspectos positivos y negativos del turismo cinematográfico y bueno entre los aspectos positivos está por ejemplo el incremento de visitantes y el crecimiento de actividades económicas relacionadas con el turismo y entre los aspectos negativos destaca por ejemplo esta generación de falsas expectativas a través de la representación cinematográfica es decir el potencial visitante ve una representación en una película y se imagina que el sitio va a ser así si al llegar al sitio se da cuenta que es diferente entonces hay una decepción y eso bueno entre estas cuestiones de marketing turístico pues es algo muy negativo que eventualmente afectará la llegada de turistas o la imagen turística del lugar concretamente en el caso de México bueno les comentaba que hay en realidad pocos estudios que han abordado este tema esta relación entre cine turismo en México y mucho menos entre cine turismo y territorio entonces lo que encontraríamos aquí estamos trabajando ahorita en este artículo creo que para final de año ya estará publicado y bueno lo primero que vemos es una a través del cine mexicano específicamente es una exaltación de los componentes del territorio como los paisajes los modos de vida la relación con el entorno un segundo punto sería el reforzamiento de estereotipos que tienen que ver con el territorio por ejemplo a través de las películas vemos justamente cómo se van creando estas ideas fijas sobre cómo es el paisaje mexicano cómo son los personajes en las películas de la época de oro del cine mexicano por ejemplo vemos que pues justo esta representación que se hace del 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 macho mexicano ¿no? el charro este que además canta ¿no? que es muy muy hombre como dicen en las propias películas y vemos la representación de la mujer como una mujer sumisa o sea que sí puede ser una mujer de carácter fuerte como las que representa María Félix pero finalmente al al quedar en pareja pues se vuelve una mujer sumisa ¿no? y también otra cuestión que ocurre es que el territorio mexicano a lo largo de la historia ha sido sede de varias locaciones ha sido sede de o locación de películas extranjeras y esto tiene que ver con varias cuestiones ¿no? la primera es que el territorio mexicano tiene una variedad de paisajes que van desde el desierto paisajes de litoral ciudades montaña y hay un menor costo de filmación si comparamos por ejemplo con Estados Unidos o con Europa es más barato filmar en México la legislación es mucho más relajada también que en otros países y sobre todo está la cercanía con Estados Unidos por ejemplo si alguna compañía estadounidense estuviera pensando en filmar una película no sé en un paisaje de montaña que seguramente también podría encontrar en algún sitio de Europa pues sería mucho más barato filmarla aquí en México justo por la cercanía y bueno porque también los costos de impuestos son bueno parte de la de la investigación que hemos hecho en esta cuestión del turismo y del cine y del territorio en México lo más lo más interesante que hemos encontrado hasta ahora ha sido justamente la representación del Día de Muertos que bueno ya en otros trabajos nos hemos dado cuenta de que el Día de Muertos ha sido un factor muy importante para consolidar la imagen turística de México y bueno que además es uno de los eventos turísticos que más visitantes atraen que sí es verdad que se desde la representación turística se ha distorsionado mucho este festejo celebración del Día de Muertos y en esa distorsión vemos que tienen mucho que ver las producciones cinematográficas la representación que se ha hecho del Día de Muertos desde el cine entonces bueno hicimos un pequeño ejercicio es un ejemplo de lo que se puede hacer pero es una muestra muy pequeña de películas pero bueno empezaríamos entonces con la primera representación que hay en este sentido que es la de justamente lo que filmó Einstein en la década de los 30 que ahí ya vemos la primera representación fílmica del Día de Muertos pero además que era una cuestión así un poco teatralizada y coreografiada después en Maclovia en 1942 también hay una escena justo en el Panteón de Janitzio durante la velación de la noche de Muertos la película Macario también representa el festejo de la noche de Muertos luego una película extranjera que es Bajo el Volcán inspirada en la novela de Malcolm Lowry y bueno también representa el Día de Muertos estos dos los dos últimos ejemplos que es la película Espectre y la película Coco entonces vemos aquí justo como quienes imagínense que no son mexicanos bueno si no están viendo gente que no es de México si ven esta representación lo que van a pensar es que en realidad la fiesta se lleva a cabo así como está representada porque no tienen otro referente entonces cuando vengan a México van a buscar ver la fiesta del Día de Muertos como la han visto representada en los filmes justo para reforzar esta cuestión territorial pues hicimos un pequeño ejercicio de cartografiar donde se han filmado o que lugares se han representado en estas películas y bueno vemos que está concentrado sobre todo en la parte centro de México mucho más también en la ciudad de México que siempre es donde la capital ha sido la sede del mayor número de filmaciones cinematográficas del país en Michoacán también últimamente a partir de la de la película Coco sobre todo ha sufrido o se ha beneficiado de la llegada de más visitantes que van buscando justo la representación les digo este mapa es un ejemplo de lo que se podría hacer hay miles de películas mexicanas y filmadas en México que se podrían cartografiar de la misma forma lo que pasa es que no es tan sencillo hacer las bases de datos pero bueno estamos intentando hacer eso entonces si a partir de esta breve análisis que les presenta que exponía anteriormente pensamos cómo ha sido la representación del día de muertos de la noche de muertos en México en el cine contra la realidad encontramos un primer momento donde las primeras representaciones cinematográficas del día de muertos imitan a la realidad es decir la representación se copia por el cine pero lo que vemos en un momento más reciente y esto tiene que ver justo con esta cuestión de la hiper realidad de la no realidad de la posmodernidad es que las representaciones contemporáneas hacen una caricaturización de la realidad y además luego esas representaciones impactan en la realidad es decir ya no es la realidad la que inspira a la ficción sino es la ficción ahora la que inspira a la realidad que bueno esto va muy en la línea con lo que el debate que hace Jean podrillar sobre la sobre la hiper realidad y la no realidad lo que les comentaba entonces ahora el desfile de la ficción inspiró el desfile que se lleva a cabo ahora cada año otro ejemplo lo encontramos en Paracho en Michoacán que bueno quizá algunos de ustedes saben que la película la guitarra que vemos que aparece en la película Coco esa guitarra blanca que es la que toca el protagonista Miguel que pertenece además al otro cantante bueno el laudero que hizo esta guitarra que fue diseñada por Disney pero él fue el que la ejecutó es de Paracho entonces ahora ha habido una llegada de visitantes a Paracho buscando justamente comprar esta guitarra o conocer de dónde es el señor que hizo la bueno el artesano que hizo la guitarra entonces vemos por ejemplo como esta guitarra monumental que está que vemos en las fotografías que está a la entrada de Paracho ya tiene varias décadas ahí pero recientemente lo que hicieron fue que del lado contrario la pintaron para que se pareciera más a la guitarra de Coco entonces ya así la gente tiene claro que esta que esta comunidad tiene relación con la película de estas son algunas imágenes de una fábrica de guitarras que vemos ahí la cantidad de guitarras que están esperando para ser vendidas también una placa que está colocada a la entrada del taller de la familia de este artesano que bueno él reside en Los Ángeles pero es originario de Paracho entonces ha sido tanto el interés de los visitantes por conocer a este artesano que ya incluso pusieron una placa y para que quede bien claro de dónde es bueno para cerrar algunas reflexiones finales pues lo primero es que espero que haya quedado por lo menos la idea para futuras discusiones de que el cine puede servir como fuente para el análisis geográfico para analizar desde el cine diferentes conceptos geográficos diferentes aspectos de la geografía entonces vemos que por un lado el cine se inspira en territorios reales o los modifica en la pantalla o los inventa como efectos de la divulgación de la imagen cinematográfica es decir en una película se puede difundir la imagen de un sitio de forma intencionada o no y eso puede generar que se reciba más turismo no hay una fórmula para saber exactamente cuando una película puede desencadenar el turismo cinematográfico a un sitio se sobreentiende que tiene que ver con el éxito de la película el alcance de la película los los artistas o los los intérpretes que participen dentro de la película mientras más famosos sean más conocida será la película y más probable será que se atraiga a turismo cinematográfico hacia determinado lugar que es justamente lo que pasó con la película La Mexicana que estaba protagonizada por Brad Pitt y Julia Roberts que en ese momento bueno hasta la fecha eran dos de los actores más conocidos de Hollywood entonces obviamente eso tuvo un impacto mediático internacional increíble y eso se ve reflejado en las llegadas de Turismo Real de 14 igual que la película Las Bandidas que estaba protagonizada por Salma Hayek y Penelope Cruz también muy famosas en ese momento entonces obviamente eso influye también influye el número de espectadores que tenga una película es justamente lo que ocurre con El Señor de los Anillos pero además no solamente es la cantidad de espectadores sino digamos la calidad de espectadores porque por ejemplo sabemos que quienes han seguido la película o la saga del Señor de los Anillos son también fans de la saga literaria del Señor de los Anillos entonces digamos que son como consumidores muy fieles y seguramente son los que han fortalecido este tipo de llegadas de turistas entonces creo que también en ese sentido hay que remarcar la calidad de los espectadores para fomentar el turismo cinematográfico entonces bueno hay una posibilidad muy geográfica que tendría que ver con cartografiar y analizar la relación entre representación cinematográfica entre la representación cinematográfica y la realidad y bueno finalmente podemos analizar los efectos del cine en el territorio como reflejo de la de la sociedad de la sociedad contemporánea a partir de ahí se pueden analizar conceptos sociológicos y geográficos que tendrían que ver con la crisis de la representación la hiperrealidad esta cuestión de los cazadores de imágenes que ya era anunciada por John Orrie en su libro la mirada turística la modernidad líquida la sociedad digital y bueno tantas cosas que se pueden derivar de aquí que esperamos en este año y en el que sigue estar presentando más resultados sobre estas investigaciones ahora sí ya en forma de producto académico como un artículo o capítulos de libros no quiero cerrar la bueno algunas referencias también y no quiero cerrar esta presentación sin hacer un pequeño censo a la comunidad bueno como vieron en algunas fotografías hemos estado trabajando con mucho con la localidad de Santa Fe de la Laguna y con la localidad de Paracho en Michoacán y bueno saben que en estos momentos son momentos complicados para todos y también para los artesanos de Paracho que bueno nos han pedido ayuda para vender la guitarra que se ve aquí en la fotografía que es una guitarra de concierto si alguien tiene tiene interés les pido por favor me escriban a mi correo está aquí en pantalla y yo los pongo en contacto directamente con el artesano les decía es una guitarra bueno y tienen muchos otros instrumentos que ya tenían sobre pedido pero justamente por la crisis actual pues se han cancelado los pedidos y ellos también necesitan de sus ventas para sobrevivir entonces si alguien está interesado o conoce a alguien que puede estar interesado les pido por favor me contacten y nos ayuden a apoyar a esta comunidad bueno muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando espero que haya sido de su interés sé que esta presentación se queda un poco en lo superficial pero es precisamente porque es una introducción y bueno si alguien tiene más interés también podríamos después enviar más bibliografía o si tuvieran algunas dudas y esperamos en futuras exposiciones ahondar un poco más dentro de cada uno de estos temas muchas gracias muchísimas gracias Silvia pues no no es superficial yo creo que a muchos nos hace darnos cuenta de 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 algo que a lo mejor en lo que no habíamos pensado mucho debo decirte que me parece muy interesante todo lo que nos has dicho que me emocionó o sea me hizo evocar muchas cosas y abuso de mi posición aquí con el micrófono o sea esta recuerdo yo soy de Hidalgo de Ciudad Sahagún y hubo una huelga que duró un año entonces la gente ya no sabía qué hacer pero podía trabajar en otra cosa porque violarían las leyes si si trabajaran en otra cosa mientras estaba la huelga y comenzaron a filmar la película los de abajo ahí en Tepeyahualco en Hidalgo y entonces pues entraron como extras no en un trabajo formal pero muchos de los que estaban en huelga la liberaron con eso y eso como que se relacionó también con el hecho yo vengo de una generación que todavía tiene una muy fuerte influencia de la revolución mexicana nuestros ideales nuestra forma de ver el país de verte de dónde veníamos y a dónde íbamos entonces aparte de aprender un poquito de cómo se hacen las películas y de contacto con los actores actrices y demás para mí ese paisaje se llenó de revolucionarios de ahí en adelante o sea ya cada vez que veía yo ese paisaje que para mí era relativamente cotidiano quedó poblado de estos de esta actividad de la revolución mexicana y aunque en la vida real no hubo mucha actividad en esa zona pero así cambió el territorio cambió la experiencia la manera de experimentarlo y otro caso interesante de lo que mencionabas de cuando vas a un lugar y te decepcionas o sea llegando a Nueva York por primera vez no fue decepción porque llega a un lugar y es impactante es una mujer que impone se siente la actividad se siente el dinero se siente el poder hay olores hay no sé toda una serie de cosas pero después de un par de días se siente uno raro pues no estoy en nada tendría que estar persiguiendo a alguien o investigando algo o un policía o sea todo lo que uno ve en las películas entonces está uno en el lugar pero ya no está uno como turista nada más viendo afortunadamente iba de trabajo y algo tuve para entretenerme pero sí mencionaste muchísimas cosas que yo creo que no habíamos que la mayoría de la gente no nos damos cuenta y por otro lado está esta paradoja o sea uno siente que conoce el mundo gracias a las películas o sea si no puedo ir a Italia y nunca en mi vida a lo mejor puedo ir por falta de dinero o lo que sea pero siento que conozco el paisaje o el de España o en Alemania además entonces y al final esta posibilidad de viajar también ha saturado los lugares turísticos estaban al borde del colapso muchos de ellos antes de que la pandemia así al final ya te pediría una reflexión sobre eso pero debo decirte que es un foro muy exitoso este que nos hace regalado hoy mira recibes saludos desde Brasil de Brasilia Fortaleza Minas Gerais saludos de Lisboa y de El Salvador Raúl Aguirre pregunta ¿el cine detona sitios turísticos o al revés el cine aprovecha un lugar turístico para centrar la historia como en el caso de la noche de la iguana que tú mencionaste de John Houston del Puerto Vallarta? Pueden ocurrir las dos situaciones es decir el cine puede de hecho detonar un lugar turístico que es el caso de Puerto Vallarta porque antes de la película Puerto Vallarta simplemente era un lugar de pescadores y gracias a la película la predicción que tuvo en la película y a la llegada de visitantes se convirtió en un sitio en un destino turístico por otro lado también efectivamente el cine puede aprovechar la fama que ya tiene una ciudad turística para situar ahí la historia por ejemplo París que ha sido escenario París ya era una ciudad turística incluso antes del cine y lo que ha hecho el cine es aprovechar esa fama turística sí pueden ser las dos situaciones es que hay muchas posibilidades y no hay fórmulas cada destino y creo que cada película tendrán un camino diferente en función del momento social y respecto a lo que comentabas antes Armando también quería hacer ahí una acotación de que sí justo hablando del tema que de repente parece un poco como desconocido y mucha gente dice pues que no no habría esta relación así tan evidente entre cine y territorio entre cine y turismo justo cuando lo empezamos a hablar salen un montón de ejemplos y es una es parte de la metodología con la que estoy trabajando ahora entrevistado a varios especialistas yo creo que ya ya tenemos alrededor de 20 especialistas de geografía de cine de estudios culturales y justo les hemos preguntado de haber lugares en México que tienen que ver con el turismo a través de las películas y entonces ahí han salido ejemplos muy interesantes y estamos armando una base de datos para pues a futuro hacer nuestro pequeño nuestra cartografía sobre nuestros resultados apoyados también con fuentes bibliográficas entonces sí porque es algo que es parte de la cultura general en realidad solo que no había como esa o quizá no habíamos hecho esa asociación que se puede analizar también a través de la del turismo y de la geografía perfecto Víctor Alves comenta para el turismo los debates críticos con películas son herramientas importantes para el trabajo en clase gracias profesora feliz de escucharla gracias sí efectivamente es también la posibilidad didáctica del cine para la geografía por ejemplo en una clase de geomorfología utilizar la película Macario para ver la cuestión de las grutas o justo para una clase de turismo utilizar diferentes películas para ver los diferentes tipos de turistas o para analizar diferentes problemas que tienen que ver con el territorio y cómo se representan desde las películas el paisaje Amaya La Rusea que es la arquitectura del paisaje de la UNAM tiene un trabajo muy interesante sobre el cine como posibilidad didáctica para estudios de paisaje entonces sí hay muchas muchas posibilidades muy bien Everaldo Costa comenta Milton Santos decía que su búsqueda por la geografía se diera por el encanto del movimiento el espacio geográfico contiene el movimiento la sociedad del movimiento la totalidad como movimiento esto en relación con lo que comenta la doctora Ilia y su preocupación por el movimiento inherente al cine que impacta al territorio efectivamente justo el punto de enlace entre el cine el turismo y el territorio es el movimiento Raúl Aguirre tiene otra pregunta es ¿cuál es tu opinión de películas hechas para la promoción turística? por ejemplo Woody Allen con Medianoche en París o Vicky Cristina Barcelona a Roma con Amor ¿sabes? ¿el lugar privilegiando la historia? bueno la usar es que es en los dos sentidos muy en relación con la con la pregunta anterior o sea a veces el digamos el cine puede proyectar todavía más la imagen de un sitio que ya es turístico como ha ocurrido con Nueva York no solamente con películas sino también con series que ahora llega un nuevo grupo de visitantes que está interesado en la ciudad por la proyección cinematográfica y como herramienta de gestión perdón como herramienta de marketing es una herramienta muy efectiva ¿no? y muy poderosa pero que también tiene un lado que hay que tener cuidado porque por ejemplo esa misma proyección de un sitio puede acarrear una llegada de turistas que esté por encima de la capacidad de carga del lugar y eso pues podría tener una serie de consecuencias sobre sobre todo si es una comunidad muy pequeña ¿no? que es lo que más o menos hemos estado viendo en Michoacán o sea que justo por la demanda de los turistas que se inspiraron en la película se están dando transformaciones en el sitio que pues a veces altera incluso la forma de relacionarse y las relaciones de poder dentro de la propia comunidad las actividades económicas y culturales las tradiciones entonces sí en ese sentido habría que tener cuidado lo que pasa es que a veces algunas veces la publicidad a través de las películas es intencionada es decir los gobiernos se ponen de acuerdo con las productoras e incluso en ocasiones los gobiernos de algunos países pagan para que la película se lleve a cabo en ciertos lugares o sea no les pagan los productores al país sino que es al contrario y bueno ahí sería una promoción intencionada pero también ocurre que por circunstancias se elige un lugar para filmar una película sin la intención de atraer turismo pero si llega a ese turismo y bueno habrá que ver si el sitio tiene la capacidad de recibir esa nueva afluencia turística y si causará impactos de todo tipo desde lo ambiental hasta lo social cultural David Cabrera pregunta ¿qué opinas de las experiencias de realidad virtual y turismo? eso es interesante como promoción turística a ver yo estoy a favor siempre de un turismo moderado y de un turismo planeado no me dedico tampoco al mercadeo turístico pero entiendo cómo funciona entonces yo siempre estoy a favor de que la publicidad turística y los desarrollos turísticos y la gestión turística se haga de una forma moderada y que beneficie en lo más posible a las comunidades que afecte lo menos posible al medio ambiente y a las propias tradiciones de las comunidades a la propia existencia de las comunidades pero entiendo que estas cuestiones de la realidad virtual la realidad aumentada pueden servir muy bien como estrategias para promocionar un sitio turístico pero no sustituyen al turismo es decir si alguien usa unas gafas de realidad virtual para recorrer un sitio obviamente eso lo que va a hacer es motivar todavía más que en algún momento realice el viaje real desplazamiento real entonces creo que como estrategias turísticas perdón como estrategias de promoción turística si están bien son muy efectivas incluso creo que pueden ser más económicas que otros medios de promoción y justo en estos momentos de aislamiento y de poca movilidad pues funcionarán muy bien para promocionar sitios para en cuanto se reactive el turismo y vuelva la actividad a lo normal pues se como que un sitio determinado esté muy presente en el imaginario de los posibles turistas y bueno se recupere la actividad con con precaución con precaución si no eso es un fenómeno que se ha salido de control últimamente por un lado el daño a los monumentos históricos a los centros históricos de muchas ciudades europeas y demás y en nuestro caso pues también el daño a los ecosistemas y a la cultura o sea en la medida que una vez tenía una discusión con un amigo y me decía bueno pues cuál es el problema París es una ciudad turística y los parisinos no se sienten ni utilizados ni se sienten con una curiosidad turística no pero es París que ya tenía esto que depende de muchas otras actividades y demás pero si reemplazas la actividad primaria de un lugar pequeño por otra alteras todo Jesús Sánchez comenta es maravilloso como la geografía nos abre muchas tangentes de estudio y como podemos entrelazar conceptos como paisaje lugar etcétera con otras disciplinas como es el caso del cine comenta que él también realizó un pequeño ejercicio cartográfico de cine hace un tiempo basándose en escenas de la película y la verdad es muy interesante felicidades por tu presentación le encantó gracias pues luego si me puede hacer llegar a mi correo el trabajito para igual incluirlo en la revisión que estamos haciendo porque si en México les decía que este ejercicio de los movie maps por ejemplo para promover las visitas o ciertos recorridos a lugares que han sido escenarios de películas no está muy ejercitado encontré unos movie maps de Acapulco y otros que se han hecho aquí en la Ciudad de México pero en realidad son muy poquitos comparado con la cantidad de sitios turísticos y de sitios que han sido escenarios de películas en México entonces sí es algo que se puede hacer muy bien entonces que se ponga en contacto contigo vale la pena Álvaro López tiene una pregunta importante puedes profundizar un poco más la idea que señalaste de cómo se transforman los espacios para adaptarlos a las expectativas de los turistas que vieron una película determinada sí bueno voy a hablar por ejemplo de a retomar algunos de los ejemplos creo que el ejemplo más claro y más ahí no quiero decirlo así pero aberrante que tenemos es justo esta película de espectre de cómo esa representación que se hace ahí del día del día de muertos ahora se ha retomado en la realidad justo para adecuarse o sea se hace también con una intención turística aunque no se diga expresamente así pero en realidad ese nuevo desfile del día de muertos se ha convertido en una atracción turística de la ciudad de México y de México en las localidades de Michoacán en menor escala también pero vemos lo mismo como ahora las artesanías por ejemplo de Santa Fe de la Laguna pues eran artesanía utilitaria es decir platos vasos este ollas para cocinar ahora vemos que el giro hacia la artesanía se está dando para hacer representaciones de los personajes de la película en Paracho por ejemplo también como bueno una parte de la producción de guitarras se volcó hacia la réplica de esta guitarra que aparece en la película entonces como si se va cambiando y podría ser por ejemplo también como en localidades pequeñas por ejemplo pues que no había restaurantes que no había hoteles y ahora justo para satisfacer la llegada de los turistas pues tienen que abrirse hoteles restaurantes y eso implica un cambio económico y social dentro de la comunidad que a veces puede tener impactos positivos sí de acuerdo pero también podría tener otros aspectos que podrían afectar al devenir cotidiano de la comunidad como que otras actividades tradicionales se queden sin empleo como que se descuide por ejemplo el sector primario por favorecer el sector terciario claro sí, no sin duda tienes una mina de oro para explorar aquí Jav Cuben pregunta así como el vínculo entre cine y turismo ha generado procesos de transformación territorial a partir de estas representaciones espaciales ¿has detectado algún proceso de desterritorialización a partir del fenómeno? sí sí creo que podríamos aquí un poco mencionar el caso de Real de 14 por ejemplo que bueno hay un proceso ahí doble porque por un lado Real de 14 se revitalizó gracias al turismo porque antes de y al turismo que fue detonado por el cine también porque antes de antes de la película por ejemplo no sé si había menos de mil habitantes allá era un pueblo prácticamente desierto que fue justamente lo que le dio el atractivo para hacer la sede de películas y para empezar a traer un turismo que buscaba como estos escenarios del lejano oeste del desierto de lo exótico ¿no? entonces el turismo ha generado a ver un poquito tendría que explicar también que Real de 14 pues quedó siendo un pueblo prácticamente fantasma porque se acabó la actividad minera que era de lo que vivía la mayor parte de los habitantes entonces al terminar la actividad minera tienen que salir a buscar empleo en otros sitios ¿no? entonces se queda prácticamente muerto el pueblo se empieza a revitalizar con el turismo pero ¿qué pasa? que se empieza a revitalizar de una forma muy terciarizada y muy segmentada ¿quiénes son los propietarios de los grandes bueno de los hoteles de lujo de los restaurantes de lujo en Real de 14 extranjeros o foráneos o gente de la ciudad de México o de Monterrey los locales sí es verdad que se benefician por ejemplo con la venta de artesanías con la venta de comida pero mucho menos de lo que de lo que se benefician los capitales mayores ¿no? entonces sí justo se da este proceso de arraigo y desarraigo al territorio o sea por un lado la gente se queda pero se quedan digamos en ocasiones en condiciones más precarias que la gente que llega de fuera para aprovechar justamente esta actividad turística y creo que es un escenario que se repite en muchos sitios sí parece los datos indican que es muy común que la gente local siempre se beneficia menos que los que llegan de fuera aún haciendo actividades similares no 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 es cierto que el turismo automáticamente beneficia a las comunidades a donde llega en muchos casos es justo lo opuesto Everaldo Costa pregunta en su génesis ¿qué imaginario espacial estimuló el cine mexicano? pues al principio del cine mexicano pues si hablamos de la génesis sería hablar de la etapa del cine mudo que es más o menos el cine silente es más o menos de 1896 hasta 1930 si no me equivoco que es cuando se empiezan empiezan las primeras producciones sonoras bueno en ese momento porque justo la llegada del cine prácticamente coincidió con el del cine méxico prácticamente coincidió con la revolución entonces lo que vemos mucho son estas documentales no es no es este cine de ficción sino son documentales sobre la revolución ¿no? entonces donde se se empieza como a proyectar esta imagen también pues de un méxico así un tanto violento pero por otro lado también las pocas producciones de cine narrativo de ficción que se hacen van justamente con la idea de proyectar un méxico moderno y de proyectar como esta imagen de méxico hacia las otras naciones pues empiezan a rescatar dentro de los filmes muchas de los elementos representativos por ejemplo de hecho hay una tendencia a filmar por ejemplo las bellezas naturales como los volcanes los bosques pero también los grandes monumentos también filmar algunas de las documentar algunas de las tradiciones los grandes eventos que se realizaban en méxico por ejemplo el festejo del primer centenario de la independencia de méxico que coincidió casi con el estallido de la revolución fue uno de los grandes documentales que se realizaron en esa época entonces ya en su génesis el cine mexicano intenta hacer una representación de la identidad mexicana y digamos de lo mejor del territorio mexicano desde los paisajes los monumentos marcos ferreira pregunta cómo pueden contribuir las películas a mitigar los efectos económicos de la pandemia en los territorios cómo pueden contribuir las políticas audiovisuales públicas a esto comenta digo esto porque aquí en brasil hay una inminente persecución por parte del presidente para perseguir artistas y por lo tanto películas nacionales que colaboran tanto con una cadena de producción ok bueno a ver lo primero cómo podría el cine el cine en relación con el turismo supongo ayudar a paliar los efectos de la pandemia creo que conozco poco el caso Brasil pero bueno creo que en el caso de México por ejemplo justamente se podría quizá retomar un poco esta pero otra vez con todas las precauciones estos recorridos de película creo que sería muy interesante por ejemplo ya lo hemos platicado con algunos colegas geógrafos de hacer por ejemplo recorridos a partir de una película y comparando los cambios de paisaje o los cambios de la ciudad entre una película más antigua y lo que estamos viendo más recientemente entonces eso sería por ejemplo para traer otro tipo de turismo digamos un turismo que esté más interesado por una una visión quizá más histórica más geográfica del del territorio y bueno eso podría también generar empleo para algunos geógrafos que organizen los recorridos y cosas así sería como algo pequeño pero pues que podría de alguna manera ayudar a un pequeño sector de la población y además justamente eso ofrecer otro tipo de recorrido turístico sobre la cuestión de de Brasil no creo que no no tengo como como responder la pregunta porque entiendo que Brasil está ahora en una situación más complicada que que el resto porque bueno si la industria cultural ya está parada en muchos países por por la pandemia pues en Brasil además que están sufriendo como esta represión por parte del del gobierno es mucho más complicado pero bueno creo que sí podría no sé fomentarse también algún tipo de turismo cultural post pandemia o durante la pandemia apoyar de alguna forma a las a los a los artistas a las producciones pero de forma digamos individual y solidaria tal vez un poco como estamos haciendo ahora con con nuestros amigos de Paracho ¿no? de buscar ayudarles para para este conseguir ventas por otros por otros medios y hacia otros mercados pero sí creo no no puedo responder la pregunta perdón aprovechar herramientas de estas de crowdfunding sí sí puede ser la tecnología permite muy bien Raúl Aguirre pregunta ¿qué opinas del robo de identidad cuando no se da el crédito adecuado al sitio de filmación? a principios de los 80's cuando él estaba haciendo su tesis de licenciatura en Coyuca de Benítez en Guerrero en la laguna se filmaba Rambo 2 película que se ubicaría en Vietnam o Indochina y no hubo un crédito importante a Coyuca de Benítez bueno y eso pasa en muchas producciones ¿no? en la misma de Real de 14 en la mexicana no dan crédito a que la película es en Real de 14 ¿no? sino que le ponen el nombre de otro pueblo y esa sí es una queja que nos que vimos mucho cuando trabajamos en Real de 14 que los habitantes locales reclamaban que sí efectivamente se han grabado muchas películas muchas telenovelas también ahí pero que a veces le cambian el nombre que entonces eso por ejemplo a ellos como comunidad que sí están buscando que lleguen más turistas eso los afecta porque no les dan digamos el crédito de del sitio bueno y eso sería una cuestión más bien legal administrativa tendrían que verse también estrategias para que siempre que se filme una película por lo menos en el caso de México se dé el crédito pero también lo que pasa es que efectivamente los productores no están obligados porque ya ellos pagaron impuestos se hicieron otra otra serie de cumplieron otra serie de obligaciones y no necesariamente si no hubo un acuerdo per se no están obligados a reconocer el sitio donde se filmó es parte de la de la magia del cine que se puede hacer pasar un sitio como otro y bueno es la ficción pero sí se podría quizá promover algunos reglamentos o buscar estrategias de protección para esta cuestión y que por lo menos aparezcan los créditos finales este suficientemente creo que creo que eso sí o sea sí aparece ahí en las miles de letras que pasan al final pero sí a lo mejor hacer más énfasis en eso con los agradecimientos de ese tipo de cosas muy bien bueno ahorita no han llegado más preguntas pero digo han sido preguntas muy interesantes ha despertado mucho interés la plática qué panorama ves o sea por un lado tenemos estos sitios que estaban desbordados por el turismo que ahorita están vacíos o sea la gente en Venecia pues están felices de que la ciudad está libre o sea no está atiborrada infartada con tanta gente pero por otro lado pues necesitan los ingresos del turismo todo esto a raíz de la pandemia y ahí pues no sé a lo mejor también justo la producción cinematográfica o la generación de material visual y demás podría ayudar a convencer a la gente o a crear nuevas formas de concebir el turismo de reemplazar esto de pararme a tomarme la foto en el mismo lugar de la película y tratar de convertirlo en una experiencia más humana de realmente contacto social de realmente interés por la otra cultura y cosas de este tipo ¿cómo ves tú la cosa? bueno si yo creo que la situación del turismo ahora mismo está muy complicada porque lo que mencionaba antes que el turismo es movilidad y es llegada de visitantes entonces si no están llegando visitantes pues obviamente no hay turismo y no hay ingresos eso es grave para el sector turístico pero creo que también por otro lado nos da espacio justo espacio porque es lo que no había en el turismo masivo espacio para pensar lo desbordado que está ese modelo de consumo turístico lo nocivo que es tanto para los lugares que estaba bueno acelerando por ejemplo el proceso de hundimiento inundaciones que tiene Venecia justo por la cantidad desbordada de turistas y todo lo que eso implica el movimiento de embarcaciones y demás y ahora pues parece que se está recuperando igual lo que ocurría con las playas saturadas de las ciudades entonces creo que eso nos da espacio para ver que bueno que el turismo se estaba convirtiendo en una actividad muy nociva para los sitios para el medio ambiente incluso en algunos casos para los residentes ¿no? y sí puede ser momento de repensar nuevos modelos que yo la verdad no creo que vaya a pasar que no creo que o sea creo que lo que está siendo objetivos me gustaría que no fuera así pero lo que está pasando es que la gente está ahorrando energías y generando expectativas para en cuanto se abran nuevamente los mercados bueno los espacios turísticos regresar al turismo desbordado de antes tendría que ser una campaña de concientización mucho muy intensa y además que venga desde los propios sitios turísticos ¿no? porque obviamente el consumidor sí puede ser un consumidor responsable también en el caso turístico pero por lo general va a consumir lo que le ofrezca el lugar lo que le ofrezcan las turoperadoras y si lo que ofrece y fomenta son esos esos si ese tipo de turismo masivo porque evidentemente mientras más turistas más derrama económica para el lugar pues el modelo no va a cambiar y tristemente desde mi perspectiva yo creo que a menos que haya una intención muy seria por parte de los de los gestores de los sitios turísticos de los propios gobiernos no veremos un cambio pues prácticamente ninguna actividad humana tristemente pues sí sí aunque en el caso de algunas ciudades europeas sí los gobiernos ya están tomando decisiones sí y puede ser una oportunidad creo que es una oportunidad muy buena para repensar la forma de consumo turístico y el impacto que estaba teniendo ese turismo y replantearlo ¿no? antes de la pandemia estaba muy en boga en estudios turísticos este término de sobre turismo over turism turismofobia en sitios que ya recibían tanto turismo que ya se había vuelto un terror para los para los residentes ¿no? y se había vuelto para los residentes de la de las de los sitios turísticos muy complicado sobrevivir ahí por una cuestión de de por una serie de cuestiones entonces bueno es una oportunidad para replantearlo ojalá se aproveche bueno una última pregunta antes de cerrar Víctor Alves comenta y pregunta cuando estuve en México en 2018 vi la película La Negrada que trata de los pueblos negros de México esta película contribuye a la visibilidad y valoración de esta población sí aunque en general ha sido una es una película muy buena si tiene la oportunidad de verla está está en línea una forma muy diferente de narrar sí de una de una narración fílmica es una forma muy diferente es una forma lenta de narrar pero también muy local y desde un imaginario muy poco explotado en México efectivamente que es el de la población afromexicana entonces sí me parece que le da visibilidad pero creo también que es una película que ha tenido una audiencia muy baja por eso ha sido muy poco digamos el impacto que se ha visto sobre la imagen de los de los pueblos afroamericanos en el grueso de la de los espectadores creo que ha faltado difusión si tiene la oportunidad de verla La Negrada es una película muy interesante que vale la pena muy bien pues habrá que seguir investigando porque todo evoluciona el cine sigue evolucionando ahora con los drones se pueden hacer producciones que antes requerían equipos carísimos y demás y con el drone se pueden mostrar paisajes que antes no evoluciona la forma de narrar como dices en el caso de La Negrada los géneros literarios todos van cambiando y son una de las fuentes también del cine está cambiando la sociedad entonces son temas sobre los que hay que seguir investigando y esta investigación tuya creo que es muy interesante muy importante toca cosas concretas y cosas emotivas y te agradezco mucho tu presentación fue realmente emocionante y pues parece que tuvimos bastante audiencia el día de hoy antes de despedirnos quiero invitarlos también a la próxima charla académica del foro 2020 del instituto con la maestra Ana Rosales y con el maestro Enrique Salvador que será el próximo viernes 26 de junio a las 12 horas ellos van a hablar sobre la representación espacial del COVID-19 retos en la comunicación ellos estuvieron trabajando en la elaboración de la cartografía de vulnerabilidad a nivel municipal y a nivel metropolitano entonces nos van a platicar de las de los retos que esto significa también quiero agradecer a nuestros compañeros Marco Miramontes que está encargado de la unidad de comunicación de la ciencia a Jessica Guzmán también muy activa de la comunidad de comunicación de la ciencia y a Juan Carlos Camacho de la unidad de tecnologías de la información que es quien hace todo el enlace entre plataformas y facilita toda la la parte técnica de la transmisión muchísimas gracias los esperamos gracias Cilia cuídense mucho todas y todos a luego gracias a todos los que se conectaron y a todo el equipo técnico también detrás de la de la transmisión gracias gracias